Diferente con motivo, sus amigos lo apodan Evo, un sedán de altas prestaciones que va ya por su décima versión oficial. El Lancer Evolution alcanzó sus primeros éxitos en el campeonato mundial de rally con los títulos de piloto en 1996 y 1999 y el título de fabricante en 1998. Una de las tecnologías más revolucionarias del Lancer Evolution fue el sistema Super All Wheel Control, SAWC, supercontrol a las cuatro ruedas, que dirige de forma indirecta el par motor a la parte exterior o interior de las ruedas según sea necesario. Al hacer uso de toda la tracción disponible, el SAWC permite al Lancer Evolution tomar las curvas, acelerar y ser seguro como ningún otro vehículo. Todos los elementos del Lancer Evolution están diseñados específicamente para mejorar las prestaciones y la seguridad, desde la aerodinámica específica de competición a la anchura de los guardabarros, el techo de aluminio y el capó de aluminio con ventilación. actualizando el Lancer Evolution fue el de los guardabarros, el la industria de la institución de las ruedas, lo que hicieron. Los cortos de la mente y el pala de los guardabarros, el el equipo del maestro de los guardabarros. Los cortos de la grasa sonido. Los cortos de al ¡Gracias! 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 ¡Gracias!